Hola a todos mis hermanos, en esta oportunidad quiero enseñarles cómo tocar esta alabanza del Ministerio Apocalipsis o Amado Espíritu Santo y en este teclado Yamaha PCR E433, así es muy bonito también, y así suena esta alabanza, vamos a ver el sonido Chander y así suena esta alabanza, vamos a ver el sonido Chander una demostración a todos ustedes, y en esta ocasión vamos a ver paso a paso, yo lo toco particularmente en el transpos más 4, lo ustedes ven según a su voz y en la nota de La menor vamos a utilizar La menor, Do Mayor, Fa, Sol y La menor muy bien, y empezamos a ver con la mano derecha en lo que es el sonido del Chander empezamos aquí en Sol, vamos a ver, dice así, a ver ahí que se vea bien ahí está, otra vez, empezamos de Sol ahora con la mano izquierda, el acompañamiento que vamos a ver, empezamos en La, y vamos a ver ese solo rápido, seguimos en la nota de notice, y así, a ver este caso, lo explicas en las ahí está y después cambiamos a lo que es el sonido del voice light ya está este editado también el voice light acá y dice así igual las notas también ahí lo único es que no entra ya la nota lo que es la la fa sino damos vuelta acá en la, do, sol y la por ejemplo así ok está muy fácil eso sería lo que es el los acordes y y cómo va este de esta linda alabanza pero hermanos que les ayude y luego pues la la canción así ya conforme lo van cantando también los loteros este van siguiendo la secuencia por ejemplo que sería si tú no estás si tú no estás se nos da sol do sol la bueno espero haberles apoyado en algo y que tengan muchos éxitos pues en este alabanza es lo importante también el apoyo así que se brinda a través de los materiales y bendecidos a todos ustedes hermanos y nos vemos en un próximo video que el señor les bendiga que el señor